Dice que el tiempo ayuda a mirar las penas Dice que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esa presa Dice que el tiempo ayuda a mirar las penas Dice que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esa tristeza Ay amor, no olvidaré